Son las 8 de la noche con 24 minutos y vamos a la charla, a la charla de esta noche aquí en el estudio de Ahora Noticias y es un gusto recibir a unos grandes amigos, mire, Cristian Moreno y Javier Conde, quien es el presidente del club y vocero del club automovilístico Rolling Bolts Tlaxcala. Bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenas noches. Gracias, Mario, por la apertura de tu medio. Muchas gracias, estamos aquí. Sí, perfecto. Bueno, pues es que mire, no es para menos, se avecina un evento muy importante el próximo fin de semana y de ello nos van a platicar. ¿Quién quería empezar? Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad y el tiempo, ¿no? De inicio, pues venimos de Rolling Bolts, somos un club automovilístico ya con tres años participando en el Tlaxcala y área regional, ¿no? Sí. Aparte de eso, en esta ocasión venimos a hacerles una invitación. Ok. A todo el público y también, claro. Desde hace tiempo se está celebrando el Día Internacional del Bocho. De este automóvil de la marca Volkswagen. De esa marca. ¿Quién no conoce los bochos? El automóvil del pueblo. El automóvil del pueblo. Así es. Exactamente, ¿no? Entonces se festeja el 22 de junio de cada año. El 22 de junio. Ok. Por ser sábado, en esta ocasión les tenemos la invitación, lo vamos a celebrar el domingo. El domingo 23. 23. Así es. Perfecto. ¿En qué consiste este festejo para el próximo domingo? Bueno, te quiero comentar, Mario, que ya adoptamos el Club Rolling Bolts, este festejo anualmente. ¿Por qué? Porque es una celebración en la cual congrega no solamente a un club, sino a varios clubes. Incluso hay, nosotros decimos bocheros independientes, es decir, que no pertenecen a una organización, a un club. Y que todos en una armonía nos dedicamos a celebrar esto. Por ejemplo, este 23 de junio va a ser una rodada que va a iniciar de 8 de la mañana a 10 de la mañana con una concentración en lo que será la capital del Estado. Es la cifra ante el Ayuntamiento de Tlaxcala. Perfecto. Ahí en el Zócalo de Tlaxcala. En punto de las 10 de la mañana vamos a partir en una rodada a la ciudad de Apisaco, donde a partir de las 11 a las 3 de la tarde va a haber una exhibición de autos. Los autos principalmente serán, aunque vamos a permitir, toda la línea Volkswagen. Ok. Nosotros estamos esperando una concentración de más de 100 vehículos. Muy bien. Como sucedió el año pasado. Y qué hay en esto, que es un evento totalmente familiar, que es un evento totalmente que contará con las garantías de seguridad, porque hemos pedido permiso a los respectivos ayuntamientos, nos van a brindar la seguridad, a la Coordinación Estatal de Protección Civil, que nos va a hacer favor de abanderar el trayecto. Y entonces esto se convierte en una verdadera celebración, que me gustaría que Cristian te platicara mucho más al respecto. Cristian, precisamente era lo que iba a preguntar. A diferencia del año pasado, hoy los fanáticos seguidores del Bocho, ¿qué van a encontrar este próximo domingo? Ah, pues esta ocasión, a diferencia de otros años, precisamente, va a haber música en vivo. ¿Sale? O sea, va a haber rifas, regalos, sorpresas. Va a haber, nos está apoyando la agencia de la marca. Nos está apoyando una refaccionaria. Y bueno, nosotros como club, también hicimos donaciones para que en ese momento se rifen. Va a haber un kit de bienvenida. Entonces, va a ser en el parque de Apisaco. De por sí, ahí hay ciertas actividades los domingos, ¿tengo entendido? Pues lo vamos a complementar nosotros, ¿no? Con los carros, con la exhibición, con música en vivo, para toda la familia. Aquí, como dice Javier, y bien lo dice, somos un club 100% familiar. Y están invitados de esta parte, ¿no? También van niños, va la novia, va la mamá, va la esposa. Entonces, en eso consiste este año. Ahora bien, ¿habrá exhibición de diferentes modelos del famoso Bocho? Sí, claro. Hay que recordar que el Bocho nace de un proyecto de Ferdinand Porsche en 1941. Y este vehículo ha tenido diferentes transformaciones a lo largo de la historia. Aquí lo interesante es que en la exhibición, te puedo decir, Mario, que va a haber, yo creo y estoy seguro, que automóviles desde 1965 hasta 2004, que fue el último que finalmente se fabricó. Y entonces, ¿sabes aquí la alegría que da? Es que cada Volkswagen tiene una característica diferente. Así es. Y créeme que cada quien imprime el sello que le gusta. Yo creo que es el auto más convencional, el auto al que se le puede colgar lo que tú quieras. Claro. Y se va a ver bien. Y esto hace la diferencia a otros automóviles y que siguen siendo útiles, que nosotros los consideramos un auto ya artesanal. Claro. Clásico. Totalmente. Sobre todo. Exactamente. Y mire, si usted ojalá y tenga la oportunidad de ir al Zócalo de Tlaxcala, participar en esta rodada, va a encontrarse vehículos verdaderamente bien conservados, ¿no? Totalmente. Conservados y que, bueno, la nostalgia de algunos que en algún momento tuvimos un bocho nos hace recordar muchas cosas. Así es. Pues, mucho éxito. Les deseo mucho éxito para este próximo evento. Agradezco la visita a Cristian. Cristian, muchas gracias. Y a Javier. Javier, muchas gracias por esta invitación a nuestro auditorio. Y ojalá puedan asistir, ¿no? La idea es que participen toda la ciudadanía, igual que los que estamos invitando como clubes familiares y que todos vamos a hacer una gran convivencia como este 23 de junio. Perfecto. Muchísimas gracias por su visita. Gracias a ti.